9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Ha subido más de 250 veces al volcán Humay y esto lo hace también atractivo para otros andinistas, escaladores que vienen a la morena climatológica que lo usan como guía. La verdad es que el volcán Humay a pesar de que no tiene mucha altura sobre el nivel del mar es un muy buen terreno para prepararse. Tiene todas las condiciones para entrenar de manera rápida y eficiente, creo que llevo 257, 58, las apunto en las redes sociales porque se me olvida, pero no tengo una meta, me gustaría tal vez llegar a las 300 este año. Por cuestiones de tiempo pues ya no he estado yendo tan seguido, pero siempre me mantengo en el gimnasio, corriendo, igual para las 300 voy a hacer la cordial invitación para quienes quieran acompañarme. Bueno, ¿qué te deja subir tanto al Humay? O sea, aparte de la preparación, la gente dirá, ¿por qué tanto al Humay? Hay gente que viene de otros lugares y te busca también como guía. Sí, la verdad es que es un lugar al aire libre, el oxígeno es más puro. Cuando uno hace ejercicio pues libera ciertas hormonas que lo hacen sentir bien a uno y lo mantienen saludable, principalmente física y mentalmente. Entonces, y eso le ayuda a pensar mejor a uno y ser una persona más eficiente. De otros lugares también me contactan para guiar, igual a mi compañero Alberto Lucas, nosotros manejamos pues todos los volcanes de acá del oriente del país. Los conocemos todos, pero por el área pues se nos facilita más esta parte de la república. ¿Qué reto viene para Mario este año? ¿Ya se fue a Ecuador? ¿Qué más viene? Sí, eso me estaban preguntando desde que vine. Bueno, primero pues salir de la deuda de Ecuador porque no tenía el dinero, entonces me tocó que hacer unas estrategias por ahí, pero tengo que salir de eso. Pero me gustaría mucho, hay un récord que está impuesto por Juan Carlos Agastume de las 37 cumbres, en ocho días y medio, subir los 37 volcanes de Guatemala. Me gustaría intentarlo romper, pues es una cuestión personal, tal vez no compararme por él porque él es una teta de élite, pero ya lleva desde 2008 el récord, entonces me gustaría probar y hacer menos tiempo. Posiblemente Perú, tal vez el otro año, o Argentina, estoy decidirme, pero quiero salir de esto primero, de pagarme las cuentas. Este es un año electoral, muchos políticos andan buscando a quién apoyar o en qué invertir su dinero que tienen para campaña, empresas también buscan tener alguna imagen. Mario, ¿está abierto a aceptar colaboración de estas personas o así? Por supuesto, por supuesto, la verdad es que nadie está obligado a apoyar estos proyectos porque son cuestiones personales y deportivas, tal vez no concuerdan con muchos medios en los que los demás se desenvuelven, pero yo estoy anuente a recibir cualquier apoyo económico, ¿verdad? Y a seguir promoviendo el deporte, porque esto sirve de motivación para que las personas también se animen a practicar algún deporte, no necesariamente el montañismo, sino que cualquier otra disciplina que los saque de esa rutina, del estrés y, bueno, que los ayuda físicamente a mantenerse saludables. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.